También las bondades del libro es que no había una limitación para escribir, no había un asunto de páginas en específico, sino era reflexionar que la reforma electoral tenía unos alcances, si tenía límites, si tenía retos y cuál era en sí el punto de vista de conocedores e investigadores en materia electoral respecto de esa reforma constitucional en materia electoral que había sido un parteaguas a nivel nacional porque después de la reforma de 1990-1996, esta significaba un reto ponerla en práctica. Por eso el asunto de quererla reflexionar, porque era ponerla en práctica una verdadera talón de Aquiles, no solamente para los órganos electorales locales, sino sobre todo para el principal órgano electoral nacional, para los partidos políticos que por primera vez se iban a transparentar sus finanzas al hacerlo en línea en campañas políticas y al hacerlo en tiempo real. Entonces, temas como esto eran el reto, invitar a los conocedores, a los investigadores, ese era otro más. Yo creo que los universitarios de la Universidad de Jalapa, en la que yo formo parte desde el 2000, primero como alumna en una maestría y después como académica, creo que una invitación es a que leamos, a que analicemos, a que reflexionemos sobre qué está pasando en México, qué está pasando con las reformas, reformas no solamente de la electoral, sino de muchos otros calados que han llegado a México. Yo creo que la invitación es a que nos profundicemos más en la lectura. Esa sería mi reflexión para ello. ¡Gracias!